La situación económica del municipio es muy precaria, pero esto no es de ahora, esto ya venía hace tiempo. De hecho, yo siempre recuerdo la primera reunión que tuvimos con el Ministro de Economía, con Hernán Lacunza y todos los intendentes de la primera sección electoral, fue el 15 de diciembre, acá en el centro porteño, en el Banco Provincia, donde tienen las oficinas el Ministro. Y cuando hacemos el análisis de todos los distritos, cuando nos toca Moreno, él nos cuenta a nosotros, nos me dice a mí personalmente, a cinco días de haber asumido, que bueno, ¿cómo iba a hacer yo para gobernar Moreno? Que Moreno era inviable, y que ¿qué iba a hacer para que Moreno se ponga bien? Y dice, ¿cómo va a hacer? Teniendo las carpetas en ese momento de lo que era el estudio económico del distrito. Y el que interrumpe justamente esa conversación, porque yo lo primero que le dije fue, mire, yo estoy pagando cuestiones que son básicas, que son de la provincia, que es responsabilidad de la provincia. El combustible de la policía bonaerense lo paga la municipalidad, una municipalidad que es pobre, que económicamente está mal, pero lo está pagando la municipalidad. Los alquileres, como por ejemplo de comisarías y la departamental, también lo paga la municipalidad. Hay 55 sueldos de médicos en un hospital que es provincial, que también lo paga la municipalidad, que si a eso lo sumamos, estamos hablando de que nos estaríamos ahorrando 30 millones de pesos en el año. Algo muy importante para nosotros, que hoy tenemos complicaciones económicas para pagar lo básico que son los sueldos. Me acuerdo que hubo un intendente de Vicente López, Jorge Macri, lo interrumpe al ministro, para decirle que comprenda, él también es un ministro nuevo en la provincia, que comprenda que la primera sesión electoral tenía distritos que se solventan solos, pero que hay distritos que hay que asistirlo permanentemente. Y uno de esos ejemplos era Moreno. Con lo cual, bueno, nosotros empezamos a gobernar, me tocó asumir con 35 mil pesos la caja de la municipalidad. El día que yo asumí, cuando fui a tesorería a preguntar, ¿qué había? Había solamente 35 mil pesos. Y cuando pregunté cuánto había en el restaurante de la esquina, cuánto había recaudado, había recaudado más en el restaurante de la esquina de la municipalidad que lo que tenía el municipio en sí. Yo te lo ejemplifico porque eso es real, y es lo que yo hablé con los concejales a los pocos días, para poder contarles cuál fue el punto de partida nuestro. Y tenía que pagar a los 10 días el aguinaldo, y tenía que pagar los 20 días el sueldo del mes de diciembre. Pero, o sea, fue muy difícil el punto de partida. Así todo, fuimos saliendo, fuimos pagando en forma desdoblada, y fuimos arrancando un año que fue complicado. Con respecto a la coparticipación, no, porque es por ley. Y llega por goteo, y nos corresponde, y viene. Lo que sí digo, para algún dirigente de Cambiemos, que a veces cree que, no, esto no es de regalo, esto es por ley. Igual que el fondo de infraestructura, igual que el fondo de educativo, es por ley, y nos corresponde, y nosotros decidimos qué hacemos con esa plata. Lo que sí está claro es que hay una discriminación. Yo de eso no tengo duda. Si no, imagínate que, ante el pedido de asistencia económica que estamos pidiendo a nuestro municipio, nosotros hemos recibido, a fin de año pasado, recibimos 80 millones de pesos para pagar los aguinaldos. Y 36 en enero, 116 mil pesos, millones de pesos. Y Mar del Plata recibió 450 millones de pesos donde gobierna un intendente de Cambiemos. Yo no tengo duda que hay una discriminación ante esto. Y si no, fíjate, yo soy Walter Festa, el intendente de Moreno, pero antes de poner que dicen, Walter Festa, el peronista, kirchnerista, camporista, intendente de Moreno. Ah, digo, esa cuestión de querer calificarme, que yo no recibo, soy peronista, soy kirchnerista, soy de la Cámpora, pero fui electo por el pueblo con el 46% de los votos, y hoy me toca a mí la responsabilidad de gobernar un distrito con 600 mil habitantes. Como a la gobernadora, también le toca la responsabilidad de gobernar la provincia de Buenos Aires, donde también incluye a Moreno, de 14 millones de habitantes. Entonces, cuando vamos a la provincia, vamos nosotros a reclamarle a ella, porque es la responsable que tenemos encima, no digamos que nos tocó. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Yo veo que ante esta cuestión no toman dimensión. Eso también es lo más triste, porque vos me podés decir que no, no te puedo ayudar, intendente, porque tengo problemas económicos y te puedo entender. O al revés, ¿en qué podemos colaborar? La verdad que todos no podemos, pero la verdad que el silencio es el silencio, no un intendente que es peronista, que es quinerista, que es caporista. Es el silencio de 600 mil habitantes de Moreno que le están diciendo que no sabemos cuál es la respuesta concreta. Y hoy Moreno no está pasando bien. Y esto no es una cuestión de campaña, porque últimamente están diciendo, no, que lo que yo estoy... Empezó la campaña, porque yo fui a La Plata a pararme frente al ministerio para que me atiendan. No, 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 yo fui porque tengo una necesidad concreta, porque tengo la responsabilidad de 5 mil empleados municipales, de 5 mil familias, de que cobren su sueldo y 600 mil habitantes. Entonces, esto no es cuestión política, es cuestión de gestión, está la gente en el medio y lo que yo le pido a la gobernadora es responsabilidad y sensibilidad, ya que se muere tan sensible ante las cámaras que lo demuestren los hechos. Para mí Vidal es Macri, no, no, no es Vidal una cosa y Macri es otra. Ellos, en los mismos genes económicos lo tienen los dos incluidos, son un equipo, son ellos. Uno es más grande y es hombre, la otra es más joven y es mujer. Uno tiene el apellido del padre, que alguien que ha sido siempre un millonario, que ha embromado siempre a los más humildes y a la Argentina, y la otra es Vidal que, bueno, que fuera jefa de porteña, jefe de gobierno porteño, pero digo, es lo mismo, igual que Woodridge, o sea, no es que son personas distintas, representan un modelo económico, representan el tarifazo, representan la persecución política, representan el hambre, representan todo lo que ya vivimos a los argentinos en estos últimos 18 meses. Nosotros estamos muy contentos, primero, con que Cristina sea nuestra candidata. Más allá de lo que se diga todos los días por televisión desde el día que ella dejó de ser presidenta, nosotros vemos en ella que la gente tiene un reconocimiento absoluto y yo lo puedo ver en mi distrito y lo puse como ejemplo. Si yo hubiese sido candidato de otro, yo pierdo porque la gente sigue a Cristina, porque Cristina atraviesa a la dirigencia y llega a la gente en forma directa. Entonces, ese reconocimiento es muy importante, con lo cual yo no tengo duda que es Unidad Ciudadana, que es Cristina, que es todo lo que representamos a este espacio lo que les podemos poner un freno a Macri, un freno a este modelo económico y a todo lo que eso significa. Yo creo que se demostró en la cancha de Arsenal lo que significa hoy la presencia de Cristina, cuando a ella le toca estar en contacto con la gente y poder hablar y creo que lo que se viene hacia adelante es más Unidad Ciudadana, se viene quizás una Cristina fortalecida con la fuerza de la gente y bueno, haremos nuestro camino y vamos a intentar tener una excelente interacción. Creo que le han errado, creo que veníamos de una Argentina que verdaderamente venía en crecimiento y yo siempre digo con muchos aciertos y también con errores que se han cometido, pero sí es cierto que el punto de partida de este gobierno de Néstor y Cristina fue un punto de partida difícil, casi como el de Moreno. En el 2003 había que ser presidente de la Argentina, había que hacer cargo de esa Argentina que estaba endeudada, que no tenía plata en las reservas, de esa Argentina donde la gente no quería a nadie, de esa Argentina donde no se quería en la política, donde los jóvenes, el que podía, los de tu edad, los chicos de tu edad que tenían la posibilidad por ahí de irse, se iban a España porque pensaban que el futuro no estaba acá en la Argentina, que estaba allá, donde los jubilados reclamaban un aumento cada tanto, no digo, de esa Argentina del trueque, donde en el colombano se vivió el día a día y donde muchos vivíamos de eso, de la Argentina de los patacones, de la Argentina de los cartoneros, en Moreno salía un tren y se había formado un andén especial, estaba la terminal eléctrica y después de la terminal una cuara, después venía un andén que era solamente para los cartoneros y los cartoneros iban a Capital a trabajar, venían acá y volvían a la noche, a la noche cuando vos veías a Moreno, veías a todos cartoneros por todos lados, colgados, alquilaban camiones, cargaban todos los cartones ahí, los que llevaban a los depósitos y volvía toda la gente colgada arriba de esos camiones que parecíamos Afganistán. Bueno, esa Argentina es la que tomó Néstor Kirchner que le tocó, le tocó gobernar y empezar a ponerla de pie, por eso nosotros obviamente que queremos hacer exactamente lo mismo, levantar al distrito, lograr que la gente vuelva a creer y eso se hace describiéndose con el pueblo, se hace diciendo la verdad, siendo sincero, luchando también como luchó Néstor con las corporaciones económicas, nosotros también tenemos que luchar con nuestra corporación económica del distrito y ese sector duro del distrito que a veces se transforma en oposición cruda, nula y sin idea, pero bueno, es lo que elegimos, yo me siento feliz de ser intendente del distrito, creo que para un militante no hay nada mejor que el pueblo algún día lo reconozca, a mí me tocó conquistar un pueblo muy grande, la verdad que voy a hacer todo lo posible para ponerlo de pie y ojalá que deje cuando el día que me toque ir de intendente un apellido que mis hijos no se arrepientan nunca y que se sientan orgullosos.